Bueno, rápidamente, ¿cómo agregar un contacto de tus contactos telefónicos a la pantalla de inicio para hacer una llamada rápida de emergencia o una persona que llamas mucho con frecuencia? Ingresas aquí por el teléfono, buscas el contacto, por ejemplo este, le das en los tres punticos de arriba y luego aquí está agregar a pantalla de inicio principal. Le das agregar a pantalla de inicio principal y él va a crear este iconito que está aquí. Aquí simplemente ya le puedes dar aquí, hacer la llamada, enviar mensaje o hacer lo que tú quieras hacer. Like, 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 suscríbete y muchas gracias.